Bueno, pues el derroche alimentario, entendemos desde Irabas y Ganar y los grupos que lo componemos, tanto Esqueda Nicha como Eco Verdea, que es uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos como sociedad, se calcula que a nivel mundial un tercio de los alimentos producidos acaba en la basura. En Europa, aterrizando más los datos a realidades más cercanas, cada ciudadana es responsable de tirar anualmente entre 95 y 115 kilos de comida apta para el consumo. Lógicamente esto tiene unas consecuencias, unas consecuencias que tienen dos partes. Una, las medioambientales, como es el tema de la deforestación o el derrache del agua por producir este tipo de alimentos, que al final no tienen un fin alimenticio, como también problemas sociales, y es personas que no pueden acceder a esta alimentación mínima a nivel mundial, mientras el resto de la humanidad derrocha los alimentos y los tira a la basura. Bueno, es una situación que ya se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la reducción para 2030 a la mitad del desperdicio de alimentos. Las Naciones Unidas así lo sitúan. También se recoge, siguiendo un poco el hilo, en el borrador del plan de residuos que se está trabajando a nivel a la vez, también se recoge esta reducción. Y también entendemos que, en vistas de esa estrategia agroalimentaria con la que este ayuntamiento está trabajando, junto con la ciudadanía y organizaciones y el sector primario, entendemos que también van en esa línea. Entonces, como van en esa línea, lo que sí que hemos visto, que hay una iniciativa a nivel mundial que es muy bonita y muy lúdica a la hora de concienciar a la ciudadanía contra el derroche de alimentos, se denomina, es un evento que se llama Feeding, que muy en resumidas cuentas, aunque luego, lógicamente, la organización es compleja, pero muy en resumidas cuentas, en un día determinado, bueno, pues se hace una comida popular con comida que hubiera acabado en la basura. Esto es muy importante porque se conciencia a la ciudadanía de la importancia de los alimentos y también, lógicamente, se involucran organizaciones en pro del consumo responsable, al sector primario de cada territorio y a la hostelería. En ese sentido, pues se están haciendo en todo el mundo, desde París, Manchester, Nueva York, Sydney, Dublín. En el Estado español tenemos la experiencia que se iba haciendo en Zaragoza desde hace cinco años. Se empezaron, bueno, de manera muy humilde y han ido, al final, creciendo y, al final, bueno, pues también tiene un impacto en los medios de divulgación importante, ¿no? Bueno, lógicamente, entendemos que esto puede ser una iniciativa, pero no queremos cerrarlo, ¿no? Nosotros lo que entendemos es que tiene que este Ayuntamiento, que una de sus patas es esa, la de concienciación a la ciudadanía, en los valores que defiende este Ayuntamiento, nacional, como es Victoria Gasteiz, Green Capital, bueno, pues sí que creemos que se puede sumar, bien sea a esta iniciativa, bien sea a otra, en similitud o con un objetivo muy común, pero intentar sumar a todas estas organizaciones que están trabajando en la estrategia laboralimentaria en sumarse a un evento para, bueno, pues para que se vea, para intentar concienciar a la ciudadanía la importancia de luchar contra el despilfarro de alimentos. Por lo tanto, son dos puntos muy claros y muy sencillos, que es, bueno, pues instar al Gobierno Municipal a sumarse a las iniciativas contra el despilfarro de alimentos mediante la realización de un evento, de unas características similares, en colaboración con los agentes de sector y movimientos sociales implicados, y también, que es, lógicamente, por esa labor de participación, trasladarlo al cargúneo de medio ambiente, mediante convocatoria a todos los agentes participantes a la estrategia laboralimentaria de Torriagastis, tal y como se está haciendo con otras iniciativas en este Ayuntamiento. Mirasca. Mirasca, Suri, Fernando de Jaunat, turno del Grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, muchas gracias. Bueno, seré breve, porque estamos absolutamente de acuerdo con los puntos presentados en la moción.